¿Eres de los que disfruta el chispeante sabor del agua con gas? En este video de Documentales Universales Sin Límites, desvelaremos los secretos de esta popular bebida, explorando sus beneficios y posibles efectos adversos. ¿Qué la hace tan especial? El ácido carbónico le da al agua con gas su característica efervescencia, y es este mismo componente el que podría generar algunos beneficios del agua con gas. Entre los principales beneficios que se asocian a este tipo de agua destacan los siguientes. Genera presión en las paredes del estómago y hace que se produzca sensación de saciedad. Calma el apetito. Beber uno o dos vasos antes de comer ayuda a controlar el aporte calórico, indicada para personas con sobrepeso u obesidad. Facilita las digestiones. Es baja en calorías. Hidrata de igual manera que el agua normal. Reduce el riesgo de padecer enfermedades metabólicas crónicas. Previene o mejora la diabetes tipo 2. Pero no todo es color de rosa. Gases. El exceso de agua con gas puede provocar flatulencia e hinchazón abdominal en personas sensibles. Dientes. El ácido carbónico erosiona el esmalte dental con el tiempo. Cuidado si la consumes en grandes cantidades. Patologías. Si sufres de reflujo o problemas digestivos, el agua con gas puede intensificar los síntomas. Es mejor con o sin gas. La respuesta depende de tus necesidades y preferencias. Si buscas una alternativa más saludable a los refrescos azucarados, el agua con gas puede ser una buena opción. Sin embargo, la moderación es clave. El agua con gas es una bebida refrescante y con potenciales beneficios para la salud. Sin embargo, es importante consumirla con moderación y tomar medidas para proteger tu salud. Aunque a simple vista parece una bebida recomendable, si abusamos de ella también puede ser perjudicial. ¿Y tú? ¿Prefieres el agua con gas o sin gas? Comparte tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo.